Tengo tiempo para saber si lo que sueño con tu llenando No te preocupes, llamas de todo Porque es entonces cuando las horas bajas Que brillan, respiran sin sol Paso a la noche, que brilla a la luz De más cosas que les damos Despacio también, que es descargable Alta mano de nuevo Viejo rojo, deja mi amor Tu ceja siempre te agita mi voz Nueva mañana, debiendo ver Con tus ojos, no importa si las horas bajas El día se sienta No te preocupes, no importa si las horas bajas De más cosas que les damos Espacio también, que es descargable De más cosas que les damos Gracias. Gracias. Bueno, vamos ahora sí, con un clásico, un clásico. Vamos a ver, queremos ver todas las palmas y toda la hinchada que nos ayudan a cantar este tema. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. 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 Bueno, yo tengo acá mi ganadora, eh, del brazalete, que está muy bueno, muy bueno acá. La chica con la remera de la renga. Un aplauso. Aguante la renga. Un aplauso. Aguante la renga. Y se bailó todo. Muy bien. Se bailaron todas acá. Muy bien. Un aplauso para las chicas. Bueno, vamos a presentar a la banda, ¿sí? Allá nuestra guitarrista, un aplauso para nuestra guitarrista Silvana. Un aplauso para Silvana. Un aplauso para Silvana. Un aplauso para nuestro otro guitarrista, el tecladista, Cristian. Un aplauso para Cristian. Lo usamos de multiuso. Un aplauso para nuestro gran baterista, Damián. Un aplauso para Damián. Un aplauso para nuestro bajista, también Damián. Un aplauso para Damián, también cantante. Un aplauso para la señorita acá, ¿no ve? Un aplauso, chica. Dale aplausos porque no hay más premios, si no, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos con otro clásico. Un aplauso para yo. Un aplauso para Lama y Anuragor. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!